El Principado de Mónaco Apodado La Roca, Mónaco es un verdadero confeti en términos geográficos. Rodeado por Francia, el país está situado a solo 20 kilómetros al este de Niza y a tiro de piedra de la frontera italiana. La superficie de Mónaco es de solo 2 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más pequeño del mundo, por detrás del Vaticano, con .44 kilómetros cuadrados. En comparación, la ciudad de París tiene unos 105 kilómetros cuadrados. Sin embargo, con más de 39.000 habitantes, Mónaco es uno de los países más densamente poblados del mundo, y el espacio escasea. Para seguir expandiéndose, se encontró rápidamente un horizonte, el Mar Mediterráneo, donde cada vez hay más proyectos de desarrollo artificial. Y el último es sin duda el más impresionante. Llamada Mareterra es una nueva extensión que lleva en construcción desde 2015. Para su construcción, se han necesitado enormes esfuerzos financieros y la ayuda de los mejores arquitectos del mundo. Aunque el proyecto pretende ser eco-responsable, ha suscitado numerosas críticas, entre ellas, la de que se está convirtiendo el complejo en un nuevo paraíso para ricos. Hoy, te lleva a La Roca, para descubrir uno de los mayores proyectos de construcción de Europa. La imagen principal de Mónaco es la de el lujo. Desde el Casino de Monte Carlo, al Gran Premio de la Fórmula 1, los acontecimientos de prestigio abundan en este estado que se convirtió en monarquía constitucional en 1911. Gracias en gran parte a su ventajoso régimen fiscal, La Roca cuenta con la mayor concentración de millonarios y multimillonarios del mundo. Pero detrás de las impresionantes villas, coches deportivos y yates, se esconden otras realidades. En particular, la de una zona que desde hace más de un siglo, multiplica sus proyectos para extenderse por el Mediterráneo. Desde 1907, se han multiplicado los proyectos innovadores de recuperación de tierras al mar, que a veces han supuesto la creación de barrios enteros, como Fond B.A., entre 1966 y 1973. En total, estos proyectos han permitido recuperar más de 50 hectáreas de terreno, una cifra inmensa que representa el 25% de la superficie total del Peñón. De hecho, este porcentaje sitúa a Mónaco junto a Singapur, en el sudeste asiático, como uno de los países considerados campeones en la artificialización de terrenos por el mar. En casi 50 años, la ciudad-estado ha ganado más de 147 kilómetros cuadrados de nuevos terrenos creados artificialmente sobre el mar. Esto representa casi el 25% de su territorio. En otro orden de cosas, pero siempre con la vista puesta en ganar terreno al mar, el campeón europeo es Holanda, un país que ha basado parte de su supervivencia frente a la subida de las aguas en una estrategia global basada en los pólderes. Sin este sistema a escala nacional, casi dos tercios de los Países Bajos estarían hoy inundados, una obra de ingeniería que debe replantearse constantemente ante la subida del nivel del agua. Por cierto, si te interesa el tema, he incluido una descripción de mi video sobre el tema. Pero volvamos a Mónaco, donde la conquista del mar está paralizada desde hace 20 años. El último proyecto que vio la luz data de 2002. Se trataba de un rompeola semiflotante de 3,7 hectáreas para proteger el Port Hércule, el puerto de Mónaco. En 2005, Alberto II se convirtió oficialmente en el príncipe de Mónaco tras la muerte de su padre, el príncipe Rainiero III. Y solo 10 años después tomó forma el primer gran proyecto bajo su reinado. Se trataba de Mareterra, un nombre que combinaba dos elementos que pretendían ser complementarios, el mar y la tierra. Este futuro nuevo barrio de Mónaco está situado casi en pleno centro de la ciudad. Está enclavado en Port Hércule y la playa de Larvoto. Como telón de fondo, los futuros residentes del nuevo distrito podrán contemplar el inmenso centro de congresos de Mónaco, el Foro Grimaldi. El Grimaldi Forum se ampliará en 6.000 metros cuadrados en Mareterra. Para comprender la envergadura de este proyecto, hay que mirar un momento las cifras. Iniciado en 2015, el proyecto añadirá 6 hectáreas al principado. El coste de la operación, 2.000 millones de euros, según la factura anunciada por Lance Deportier, la sociedad de desarrollo monegasca responsable del programa. El proyecto funciona a toda máquina, con la participación de 2.300 personas y cerca de 300 empresas, entre ellas, Wiggy y Efiash. Es una empresa colosal, con un fuerte compromiso con la construcción ecológica. Como sabrán los telespectadores habituales del canal, muchos proyectos pretenden ser eco-responsables. En realidad, la mayoría de ellos, se trata más de ecologizar la imagen de una obra que la realidad sobre el terreno. Pero en Mónaco, parece que se ha tenido muy en cuenta el aspecto ecológico. Un ejemplo es la zona marina de 6 hectáreas, que se rellenó con más de 50 metros de relleno para permitir la construcción de los edificios. Antes de esta empresa, el fondo marino se limpió en cierta medida. Las praderas marinas esenciales para la biodiversidad submarina del Mediterráneo, la Posidonia, que abundan en esta zona, se trasladaron y replantaron en las inmediaciones. Este nuevo espacio también se ha diseñado en forma de curva. Esta forma no es casual, ya que se diseñó para seguir la dirección de una corriente marina que fluye junto al principado. Los materiales utilizados para la construcción también van en la misma línea del menor coste medioambiental. Los cajones de hormigón utilizados para romper las olas se diseñaron para facilitar el crecimiento de las algas. Están colocadas sobre un gigantesco terraplén. Está situado entre 20 y 50 metros bajo el mar y tiene casi 500 metros de largo. Este inmenso muro bajo el mar está formado por roca de la región, traída en cantidades astronómicas y colocada con precisión en el techo marino por un barco especializado. Solo después de la construcción se remolcaron hasta el lugar los 18 enormes cajones de hormigón armado. Fabricados en Marsella, cada uno mide 27 metros de altura y pesa 10.000 toneladas. Los gigantes fueron lastrados con materiales de cantera para que ocuparan su lugar en el gigantesco terraplén. Se colocan con una precisión centimétrica, con barcos y buzos realizando los últimos ajustes. El cinturón completo de cajones que encierra el futuro distrito se completó en julio de 2019. Este anillo de cajones también incluye celdas y caminos específicamente diseñados para proporcionar refugio a los peces. Una vez colocado el cinturón de cajones, comenzaron la construcción del terraplén. El método utilizado en Mónaco consiste en añadir materiales de cantera a la plataforma. Este material se distribuye mediante una operación de movimiento de tierras para adecuarlo a las nuevas construcciones previstas en el barrio de Mareterra. Una vez construido, se plantará vegetación en el 40% del solar, con casi 800 árboles y la mayor parte de la infraestructura utilizará energías renovables, como la solar. Por último, los promotores del proyecto afirman que se reutilizará el 50% del agua de la lluvia. Esta nueva extensión hacia el mar también tiene en cuenta las consecuencias del calentamiento global, como la inevitable subida del nivel del mar. Por ello, los constructores han tomado medidas de precaución. Los niveles más bajos, los segundos sótanos, están a 2,15 metros sobre el nivel del mar. Las primeras zonas habitables están a 7 metros sobre el nivel del mar, muy por encima de las recomendaciones para el sector inmobiliario. Este nuevo islote está mejor protegido contra el riesgo de inundaciones que el 99% del litoral circundante. Protección extrema para edificios excepcionales. En estas 6 hectáreas se construirán viviendas de lujo diseñadas por algunos de los mejores arquitectos del mundo. Al final del proyecto, supervisado por los arquitectos parisinos, Balland y Pistre, se entregarán 130 pisos, 10 chalets y 4 casas adosadas. También son responsables de la construcción de 4 bloques de apartamentos y 10 casas unifamiliares. Renzo Piano, uno de los arquitectos más importantes del mundo y creador en parte del Centro Pompidou de París, también ha contribuido al proyecto. Ha diseñado una residencia para el lugar llamada Le Renzo. Este edificio de 18 plantas incluye viviendas, una piscina de agua marina, la Piscine Francaise Charlene y una serie de instalaciones especiales que, según los promotores del proyecto, evocarán las sensaciones del Mediterráneo. Otra presencia del arquitecto en el lugar serán los enormes conductos de ventilación blancos que también pueden verse alrededor del Centro Pompidou. Diseminados por las 6 hectáreas, es una especie de continuidad para el arquitecto que ya contribuyó a la renovación del barrio de Larvoto. Según Le Figaro, otros tres grandes arquitectos están también a bordo. El primero es el japonés Tadao Ando, entre cuyos trabajos figura la reciente renovación de la Bolsa de Comercio de París. Él diseñó dos de las 10 villas que se construirán. Otro será obra de la superestrella Norman Foster, que ya ha diseñado el viaducto de Miló, y el rascacielos londinense Therese and Marriacs. Stefano Boeri, creador de los bosques verticales y los edificios verdes de Milán, también estará presente para diseñar una villa. Un desfile de pesos pesados de la arquitectura que hace que estos proyectos sean difícilmente asequibles para todo el mundo. Sobre todo porque Mónaco no tiene fama de ser un lugar barato para comprar una propiedad. Más bien al contrario, el Principado ostenta el récord del precio por metro cuadrado más caro del mundo, con una media de 50.000 euros por metro cuadrado y algunos precios se dispararán por encima de los 120.000 euros. En París, la media es de 11.000 euros. No se ha anunciado ningún precio de venta para Mariterra. Sin embargo, las viviendas más pequeñas tendrán al menos 300 metros cuadrados y las villas superarán los 2.000 metros cuadrados. Propiedades privilegiadas que deben acercarse fácilmente a las decenas de millones de euros. Un tope financiero que no ha frenado a los posibles compradores, pues casi todas las propiedades ya se han vendido. No queriendo construir un gueto para ricos, los promotores de Mariterra ponen de relieve los numerosos espacios públicos accesibles a todos en el emplazamiento, con numerosas zonas verdes coordinadas por el paisajista Michel de Vigny. La característica principal es el Pinar del Valle, un vasto parque enclavado en la ladera, pensado como un oasis verde en una ciudad muy mineral. La Prómena du Prince Jacques, que lleva el nombre del Príncipe Heredero del Principado, que ahora cumple 9 años, también está llamada a convertirse en un hito. Este paseo público de 500 metros tomará el relevo del actual paseo Larvato para crear un nuevo espacio conectado con el mar Mediterráneo. Coquetería arquitectónica y verdadera atracción en Ciernes. El paseo incluirá un acceso público bajo la loza para que los visitantes puedan observar cómo la flora y fauna locales se orientan en los cajones de hormigón colocados como rompeolas. El paseo conducirá a Petit Portier, un puerto deportivo de 15 amarres para embarcaciones de hasta 16 metros de eslora, situado al pie de la residencia Le Renzo. Este estará bordeado al norte por una plaza alta que contendrá cuatro refrescantes piscinas, la Plaza Gabriela. Gabriela es la hermana gemela del Príncipe Jacques. La plaza se ha concebido como una de las principales puertas de entrada a esta nueva zona, que será en gran parte peatonal. Además de viviendas y espacios públicos, el emplazamiento ofrecerá casi 4.000 metros cuadrados de nuevos locales comerciales. El último dato que hay que recordar sobre este proyecto único es su fecha de entrega. Aunque no es raro que los plazos se alarguen, el programa Mare Terra también juega la carta de la singularidad. La finalización de las obras está prevista para noviembre de 2024, ocho meses antes de lo previsto. Y con este asombroso dato concluimos nuestro recorrido por Mónaco. Y si te ha gustado este video, no dudes en darle un pulgar hacia arriba y suscribirte al canal. Me ayuda enormemente. Gracias a todos y hasta pronto en Looking For. Adiós.